Hola, de nuevo este unboxing que hago ahora. Lo tenía pendiente de hace unas semanas, pero bueno, por falta de tiempo no lo he podido subir antes, así que nada, que lo hacemos ahora. Este disco es la reedición del último trabajo de Antonio Orozco, Destino, un disco que ya fue disco de Platino en España con esa primera edición y que, bueno, como viene siendo habitual en Orozco, edita unos cuantos meses después. Por eso yo, a título personal, prefiero esperarme a la hora de comprar discos de esos artistas, porque me pasa lo mismo con Bisbal, Bustamante, Malú, son gente que saca el disco y al poco lo reeditan con canciones nuevas e incluso con DVD, como es el caso de este Destino Última Llamada. En este álbum encontramos ya clásicos incorporados a su repertorio, como Mírate, Pídeme o el emotivo himno Mi Héroe. Y lo que es el material nuevo, pues son tres duetos con los artistas Bebe, India Martínez y Mario Dom en las canciones Podría Ser, Tantas Dudas y Por Pedir, Pedí. Además, como os decía, esta reedición incluye un DVD con un documental de más de una hora de duración de cómo ha sido el último año en la huida de Orozco en el que habla de aspectos personales y en el que incluso lo vemos emocionarse cuando habla de ciertos temas. Asimismo también se incluyen los videoclips de Hoy Será, Mírate, Mi Héroe y Pídeme. El libreto te voy a decir que no me ha gustado mucho porque no incluye las letras. Bien es cierto que contiene un pequeño comentario de cada canción, pero bueno, yo soy un poco de la vieja escuela y me gusta encontrarme en el libreto las letras. Respecto a lo demás, pues ya lo veis, es un disco en formato digipack que cuenta con menos extras que las reediciones que ha hecho otras veces. Pero bueno, que se agradece que los artistas hagan este tipo de reediciones y que se desnuden tanto como lo hacen en el documental que incluye el DVD. Así que nada, espero que os haya gustado y que os suscribáis al canal si os gusta el contenido.